ya está todo maravilloso muy bien pues vale que eso también Link se hizo su personaje porque yo le había dicho que tú te querías hacer una maestra de armas en plan un tanque si es que era lo hablé con Alex y con Felipe y me dijeron los dos hazte algo que pegue o que aguante que haga dos cosas más o menos porque Felipe no va a pegar no sé qué va a hacer en la partida Felipe va a ser el que la va a liar yo creo que la dinámica va a ser que Felipe va a estar liando la pardísima y vosotros vais a estar detrás intentando solucionar los problemas que él cree yo creo que va a ser algo así y eso como no sé qué va a hacer Felipe sé porque ya sé cómo funcionaban los roguets y ya porque ya en otros juegos he jugado roguets y sé que son un glass cannon son punk pero como tiene una hostia ya está y sé cómo va a funcionar el personaje de Alex por lo tanto entonces si lo que queda va a ser alguien que aguante un mínimo una mínima hostia pues me va a tocar ser a mí o sea en mi mente está hacerme algo en plan y la hoy para que te hagas una idea no sé exactamente cómo cómo funciona ella hoy pero me hago la idea de personaje visualmente una señora te mete un puñetazo y te mando a la otra esquina pues precisamente se puede hacer de muchas maneras el tanque tocho puedes hacerlo puedes hacerlo o bien digamos más tanque clásico que sea maestro de armas que es un tío que el maestro de armas es la clase con los precios más bajos para llevar armadura y entonces eso significa que te metes lleva la armadura a saquísimo y eres quien va con una armadura pesada y eres básicamente Havel pero también puedes hacerlo de otras formas por ejemplo en la partida en la que yo estoy de jugador nuestro tanque es una tía que imagino que un poco como ella hoy va cuerpo a cuerpo y lo que es es una negra que mide dos metros y como te lance un sopapo estás bastante muerto que la tía es cuerpo a cuerpo con técnicas de ki que es más rollo bola de dragón y es eso es como te cruja en el momento en el que te cruce la cara estás ya perdidísimo que por lo de cuerpo a cuerpo claro yo me lo he imaginado en plan espada escudo armadura tocha pues yo lo que tú quieras cuerpo a cuerpo armadura ambas ambas vías valen pero lo del ki no sé realmente cómo funciona lo del ki se recarga cómo va sí a ver el ki funciona un poco como la magia porque va de que tienes técnicas de ki y entonces con las técnicas lo que haces es cargar energía para liberarlas y entonces las técnicas de ki pueden ser desde que eres más eres más sigiloso a lanzar ondas vitales a tener aliento de dragón a levantar la mano abrir un portal en la realidad y tirar meteoritos y luego también hay otras cosas dentro del ki que son pues que tu personaje es un poco naruto y tiene un espíritu en su interior que le hace volverse loco pero es más poderoso o que es capaz de flotar puede curar con su poder interior es como magia más física todo lo que te puedes imaginar que has visto en bola de dragón en naruto en bleach en también boku no hiro academia todo ese tipo de cosas son ki ok es eso o sea más rollo artes marciales sí sí tira más hacia artes marciales pues no sé hacerme ahora pero seguiría teniendo la armadura tocha o sea podría ponerme la armadura tocha esta que me has dicho antes o no la armadura por lo general la armadura lo que hace es limitar tus movimientos si te pones una armadura muy pesada te hace muy lento y y también puede entorpecer tus tus movimientos pero vamos por poder puedes por poder puedes lo bueno de ánima es que todo es precios en el fondo te puedes hacer un poco el personaje que tú quieras si tú quieres te puedes hacer un tanque que también sepa que también sepa magia el límite lo pone tu imaginación el problema es lo que me pasa a mí con la robe que quieres abarcar varias cosas y no te dan los puntos entonces es complicado nada entonces céntrate en una sola cosa y a partir de ahí si a ver hay niveles y la partida vamos y la campaña espero que dure así que puedes empezar por una parte y luego decir pues mira sabes que me interesa esto y a partir de ahí vas desarrollando tu personaje creo que me voy a hacer un guerrero de armas de este que me has dicho con la armadura tocha y nada aguantar a ponerme en medio y llevarme las hostias vale lo único es eso dependerás de tu equipo dependerás de llevar siempre la armadura si te pilla descuidado ahí ya puedes estar algo más jodido bueno jodida yo confío en que van a hacer algo más que bueno Felipe no confió nada pero esto creo que va a hacer algo espero de acuerdo de acuerdo ya medio año casi me ha hermoso pues vale ve a el principal ¿no? sí bueno antes de nada los dados los dados ¿te acuerdas de la página? a ver ¿Grabadiniños? sí a ver ¿no tengo que entrar en ninguna sala? sí te digo por twitter el nombre de la sala ok le voy a poner el twitter del otro pantalla bien 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 no queremos que la gente se meta y empiece a lanzar dados como unos locos voy un momentín a coger los libros ok segundo ahora va ya estoy vale ya está ya tengo los libros a mi vera así que ya podemos proceder del todo te comparto la pantalla de dados o te digo lo que sale tú me crees porque soy buena gente ah bueno lo verás ¿no? sí no tira 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 si estoy en la misma sala ¿cuántos eran? eran ocho dados de diez ocho dados de diez ok ay dios mío what en serio en serio yo no he dado en serio a ver esto esto necesito me he dejado activar otra vez esto necesito mostrarlo al mundo a ver bueno vamos a joder es catastrófico es puto catastrófico lo que ha pasado aquí es una mierda tío el resultado es horrible no voy a poner el nombre de la sala porque vamos no voy a poner la pestaña porque se ve el nombre de la sala pero dios mío joe pues te dejo los anteriores les he dejado así que a ti también si quieres te dejo hacer mulligan una vez volver a tirar esos dados pero de todos modos también el 3 y el 2 los volverías a tirar si vuelves a tirar los dados el resultado que te salga es el que te quedas los tiro otra vez vale pero no puede salir creo toma ostias vale me pasa por ser gentil pero bueno esto es lo que ocurre cuando haces cuando haces esto madre del amor hermoso ahora sí es que no se pueden salir me pasa me pasa por por hacer esto me pasa por ser por ser bueno me pasa por ser y es alto ropa sí a ver os digo el resultado que le ha salido a Chío le ha salido 9, 9, 9 8 4, 10 4 y 4 así que nada vale pues uno de los 4 lo cambias por un 9 y el resto repártelo repártelo adelante repártelo como tú quieras a ver supongo que la agilidad no me va a influir mucho ¿no? lo digo por poner ahí porque creo que en 20 es más arriba es más arriba es más arriba ay coño se ha bajado vale ahí a ver la agilidad la agilidad influye aparte de tus habilidades atléticas influye en tu turno y en lo rápido que te puedes mover ok me han dicho que un 4 me lo cambié por un 9 sí así que tienes dos 4 dos 4 cuatro 9 un 8 y un 10 vale a partir de ahora voy a parar voy a parar de ofrecer mulligans esto esto no puedo creo que mi 10 va a ir para la fuerza bien porque voy a ser un armario empotrado bien también te recomiendo que pongas bueno si estos 9 es uno de los 9 desde luego te lo recomiendo en constitución sí y ya a partir de ahí tú irás diciendo es que son muchos 9 son 4 9 el daño sí en destreza también destreza te va a determinar el tu habilidad de combate entre otras cosas así que te recomiendo también que tengas el 9 vale pues 9 aquí 9 aquí pongo que aquí me pongo un 4 de los que llevo vale eh per qué era percepción 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 no quiero percibir percepción es tanto tus sentidos como el grado en el que tu personaje se da cuenta de su alrededor y vol que era vol voluntad la voluntad de tu personaje sería un poco el equivalente no exactamente al carisma sino casi la bueno en este en este caso una voluntad baja es que tu personaje es fácilmente manipulable por ejemplo vale ahora yo me he quedado un 9 un 8 y un 4 para poner así que supongo esto es inteligencia inteligencia bueno es que no me la quiero hacer retrasada mental Felipe ya es el personaje con el 4 vale entonces me voy a poner aquí un 8 que a ver si quieres si quieres ponerte de inteligencia un 4 tú también es que no ya el retraso ya lo tenemos creo que no a ver creo que aquí me voy a poner el otro 4 en percepción y aquí ah en voluntad el 4 vale si si en voluntad el 4 y en percepción el 9 vale vale sería interesante porque entonces vas a ser un tanque que no está muy decidido por nada es decir cualquier tío con un piquito de oro que venga te te va te va a tener en su mal va a ser muy divertido mientras que Felipe no me pute por eso me parece bien va a ser muy divertido precisamente va a ser el juguete de Felipe vale dale dale para que se aplique perfecto pues ahora los puntos de creación tienes que determinar tus habilidades tus no 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 los tienes ahí los tienes ahí son tus ventajas y desventajas tienes las hojas de referencia de las ventajas y desventajas las tenía por aquí sí en descargas a ver hay que llevar otra ventana aquí pónlas en la pantalla principal así la gente las puede ver espera que he abierto la ventana de descargas y se me ve el porno gay no tengo nada yo no juzgo ¿dónde están ventajas desventajas aquí está atributos cada una es de una cosa atributos es para a verlas las catalogué así porque me parecía más adecuado puse las de atributos porque la mayoría influyen directamente en los números de tu personaje y luego están las de trasfondo que pueden hacer que tu personaje sea de manera innata amable que tenga un pasado trágico que tenga un enemigo poderoso como es el caso del personaje de Alex etcétera ok a ver pues voy mirando alguna que me recomiendes que no me pute demasiado pues para tu personaje permíteme que mire un momento a ver pa 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 notas chuletas guías ventajas y desventajas atributos de todos modos también ponen la ponen la pantalla principal ahora las ventajas y desventajas también dime un poco aparte del hecho de que tu personaje sea un tanque que más te imaginas como te imaginas que es como es su personalidad como es su como actúa en plan la señora está de juego de tronos en plan super leal super pues es exacto pues es ella es esa señora muy bien vale pues mira cosas que te podrían interesar que hacen que tu personaje sea más tocho la resistencia física excepcional hace que tu personaje tenga más RF que lo que hace es que si te van a hacer un crítico si te meten un golpe muy tocho si por ejemplo pues eso si un tío te da un martillazo y te quita muchísima vida si tienes mucha resistencia física no te partirán la cara no te romperán los huesos por ejemplo pero no entra dentro de la magia o sea ahí me voy a comer la hostia o entra la hostia la hostia te la comes pero simplemente no tendrá efectos a largo plazo la resistencia física lo que hace es protegerte contra los efectos de los críticos y te protege contra por ejemplo en la anterior partida que he jugado con con subs que he dirigido se enfrentaron a un bicho que si te acercabas a él su cuerpo estaba tan caliente que tenías que tirar resistencia física y el nivel de fracaso es decir la resta de tu resultado se le restaba a 100 y eso era el número de puntos de vida que perdías así que en esas circunstancias pues tu personaje aguantaría vale pero eso como ventaja claro sí también otra ventaja que te podría interesar es regeneración básica avanzada o mayor que lo que hace es darte más puntos de regeneración la regeneración es el ritmo al cual tu personaje se cura entonces si tienes regeneración mayor pues tu personaje tiene 6 puntos más de regeneración así que cada día se puede curar yo que sé creo que como 60 puntos de vida o algo así también tengo puesto las ventajas y las ventajas no se ven se ven la ficha pues yo te estoy mirando no se te ve no lo tienes puesto en tu pantalla sí sí tengo puesto maximizado y todo que no se ve pues yo tengo tu pantalla estás compartiendo pantalla seguro que estás compartiendo pantalla o ventana pantalla no sé por qué no se ve ah pues es muy raro ya no sé no sé qué hacer pues no sé voy a a ver voy a descargar yo la la mierda esta a ver clic por aquí por aquí nada si no te va a pasar por aquí creo ya a ver no toma me da me da error al subirla pues vale pues ok discord no me dejes hacer nada no sé no me dejes subir la imagen ok es muy raro a ver un segundo vamos a mirar un momento clic pochito en general ventajas y desventajas aquí está descarguer perfección pantalla completa y clic ya está ya está ya está ya está vale vamos a abrir descargas extraer fichero aceptar vale ala ahí está ahí está vale bien ya lo tengo en mi pantallica vale pues también la pongo aquí en la otra a ver pues a tu personaje también ambidextría bueno depende no sé qué usarás exactamente pero ambidextría quizá te pueda venir bien eh pensaba ponerme una tabla de armas no la tabla de armas es para más adelante esto es ventajas la tabla de armas la vas a necesitar porque si no tu personaje no sabe hacer nada ok también mira infatigable que te da más cansancio y el cansancio lo puedes invertir en mejorar temporalmente tus habilidades físicas también te puedes poner difícil de matar que te da más vida por nivel lo difícil de matar y lo de la armadura me mola también al límite te puede venir bien que es que cuando estás por debajo del 25% de tu salud todo lo que haces tiene un más 20 y eso es bastante bien ya pero con mis dados de 1, 2 y 3 o más 20 es nada ya también ahí ya lo que tú digas sentido del combate también te puede venir bien que te da más 5 a tu habilidad de ataque esquiva o parada por nivel lo que tú digas está muy bien también también te puedes mejorar la armadura con el uso de armadura que cada nivel pues recibes un poco más y así te resultará mucho más fácil y eso es un poco lo que me encajaría de tu personaje de habilidades de trasfondo voy a mirar ventajas de trasfondo que pueda haber veamos con tu personaje bueno le puedes poner inquietante inquietante sí le puedes poner le puedes poner eso bueno a ver una señora que es una armadura un poco otra vez inquietante per se o sea así con eso con eso realmente lo será per se con eso realmente a tu personaje lo verán y dirán hostias quizás sea mejor no no liarse también un artefacto tu personaje no sé si vas a querer un artefacto puede ser cualquier cosa puede ser desde una espada que tengas a realmente algún artefacto mágico que posea tu personaje por el motivo que sea un colgante un anillo un lo que sea vale más cosas pero es como el rollo de mi ro que me tengo que meter algo de para usar la magia de ese amuleto o lo que llegue no 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 yo por ejemplo mi personaje de la partida de anima que yo estoy haciendo como jugador tiene un artefacto que es una especie de pirámide que lo que hace es ralentizar el tiempo joder que es cheto está bastante bien pero eso tu artefacto es un poco ahí el límite es tu imaginación hay una lista de artefactos predeterminados que puedes escoger si quieres pero si no tú me puedes decir hazme un artefacto y tú me dices más o menos qué es lo que buscas y yo te lo monto ok estoy mirando y creo que me voy a poner lo de la armadura está excepcional resistencia y eso es ventaja la resistencia resistencia física excepcional te vas a poner ten en cuenta de nuevo que eso no te da exactamente armadura te protege contra efectos físicos del nivel 1 a cuánto cuánto me protege porque está aquí el 1 y el 2 en la ficha el 1 te da más 25 a tu resistencia y el nivel 2 te da más 50 a tu resistencia yo creo que la 1 además el 2 te cuesta 2 puntos esta me cuesta 1 ¿no? sí vale pues sí esta y creo que me voy a poner lo de las desventajas también van aquí Dario las desventajas sí también van ahí dependiendo de que sea van en un en uno de los en un cuadro o en otro creo que me voy a poner mala suerte porque es 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 mi mi destino de acuerdo de acuerdo yo no te voy a frenar es mi destino tener mala suerte a ver dónde está mala suerte si quieres tener mala suerte voy a tener mala suerte quiera o no quiera así que me voy a poner mala suerte ¿dónde anda mala suerte? mala suerte está en desventajas no sé si ah vale ah no ¿desventajas comunes? creo que sí debería estar en desventajas comunes no sé si mala suerte es desventaja común o de trasfondo voy a mirar un segundo si lo escribo es común es común no parece si lo escribo no nunca me vas a escribir la ficha no vaya a ser que acabes en Auschwitz algún día sin ventajas gracias por la donación antes de nada que alguien ha soltado capital aquí mala suerte bien perfecto vaya lo has puesto bueno sí pero no se ve ¿por qué coño no se ve? no lo sé ¿qué le pasa a vuestro Excel? no lo sé pero no sé está puesto está en mala suerte bien yo lo apunto ok apuntarlo tú porque yo no puedo perfecto vale pues dale y esto y esto me da te da un punto te da un punto vale y no sé si es que ponerme más piensa piensa tú sobre todo piensa en la historia de tu personaje piensa un poco en lo que puede haber vivido en cosas que le pueden haber definido y en base a eso vemos que sí que me voy a poner en vida esta me voy a poner en vida esta también vale es que es muy de dos espadas para escudo lo que sea que pillé y ala perfecto no sé todavía qué arma me quiero poner ni qué me voy a poner y ahora miraré la tabla de armas a ver ambidextría te viene bien porque tu personaje así da igual lo que tengas siempre va a poder hacer algo con eso ¿dónde está ambidiestro? no lo sé estoy buscando ¿dónde coño está ambidiestro? ¿me lo he pasado? ambidestría está encima del don encima del don pues me lo he pasado pero también más cosillas que a tu personaje le podrían venir bien veamos yo eso le podrías poner por ejemplo inquietante porque así da mal rollo y la gente se planteará el acercarse a ella si quieres le puedes dar raíces culturales me has convencido ¿el qué? me has convencido bien te vas a poner entonces inquietante sí inquietante y si lo encuentro claro algún día estos vale te quedan dos puntos también tu personaje ¿cuál es su historia? porque dependiendo de su historia quizá tenga algunos contactos por ejemplo o puede ser famosa yo creo que un caballero de una corte en plan su señor la palmao y está buscando un nuevo señor y va por el mundo a su bola me gusta me gusta me gusta encaja bastante bien alguien a quien servir pero que obviamente tenga unos un honor y unos mínimos que ya considere que son nobles si no no bien esto vamos a montar una comedia bastante graciosa sí va a ser muy graciosa esta va a ser la premisa de la nueva película de de Owen Wilson yo que no encuentro billetro se ambidestría es ambidestría pero que da igual no me sale en serio a ver busca pues yo voy pasando por abajo mira aquí está hostia puta bueno pues no se ve tampoco apuntado tú en serio hostias vale vale bien a ver ventaja ambidestría ambidextría vale me gusta mucho el rollo de caballero me gusta bastante de ahí podemos sacar cosas muy graciosas pues todavía te quedan tienes mala suerte ambidestría inquietante y algo más te habías puesto resistencia física excepcional del 1 a ver otra vez me pasó igual con la robe la mitad de las cosas no se veían no sé por qué a ver resistencia física excepcional vale pues te queda un punto que invertir un punto que invertir vale pues siguiendo siguiendo eso estoy mirando a ver también espera hay la de regeneración básica ¿cuánto vale? ¿uno también? sí puede valer puede tiene varios valores tiene varios valores pero espera un momento hay una diferencia entre mala suerte desafortunado y maldito mala suerte significa que del 1 al 5 es una pifia desafortunado significa que las cosas te salen mal santas mariposas diabéticas vas a la game police y maldito significa que tu personaje ya pues mal cuesta abajo y sin frenos está condenada pues tampoco vamos aquí yo creo que mala suerte está bien mala suerte mala suerte lo único es que afecta a tus pifias afecta a tus tiradas no afecta a la suerte de tu personaje me parece bien me parece bien vale y que lo afecte eso me parece muy bien vale de acuerdo yo voy a poner el de regeneración vale pues está la básica la avanzada y la mayor supongo que la básica es uno sí la avanzada es dos y la mayor es tres vale pues ya está vale vale perfectísimo en serio no sé qué coño le pasa no sé si es tu ficha o si es el excel pero yo creo que es el programa con el que lo abro que no sí sí no sé pediré patrocinio a excel hostia sería muy bonito excel patrocina esta partida vale pues vamos a los pedes vamos a los pedes vamos a los pedes ay dios este me ha venido en categoría ponte maestro de armas me he perdido ya arriba para allí ahí en categorías maestro de armas y al lado nivel 1 vale pues ahora tienes no sé si te acuerdas de los precios y cómo funcionaba todo esto sí más o menos me acuerdo de la última vez que subí de nivel y lo estoy haciendo vale pues ahí tienes tus precios pero la cosa es dónde me pongo los puntos en primer lugar llevar armadura te cuesta uno sí lo estoy viendo y con uno te voy a decir lo que necesitas para poder llevar bien una buena armadura y así ya vas vas calculando cota de malla o algo más cheto mira para una armadura te voy a decir para un peto un peto un peto de placas un peto y una armadura de placa de placas son cosas distintas la verdad la armadura de placas es bastante superior era el peto pero un peto que es un peto de hierro son requiere 40 y te da un penalizador de menos 15 así que si mal no recuerdo necesitarías un 55 para poder manejar esa armadura sin que tu personaje sufra penalizadores hostia y una cota de malla algo más fresquito para el verano a ver son 55 puntos pero bueno la cota de malla son 30 con el penalizador de menos 15 así que necesitarías 45 joder pues tampoco hay tanta diferencia a ver de llevar armadura de base tienes 25 también te digo sí sí pero me refiero de una cota de malla a una de placa no hay tanta diferencia para ponerme los puntos son 10 ¿no? sí sí pero el peto el peto es mejor que la cota de malla te protege bastante mejor contra contundente y penetrante me quedo con el peto ala ¿tengo que poner a algún lado el peto? no 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 el peto va después el peto va después vale aquí que tengo que poner entonces con 30 puntos creo que te vale 55 sí vale y ahora antes de ir a la habilidad de ataque y todo eso vamos un momento a tabla de armas vale ahí estamos cógete una tabla arquetípica arquetípica y que lleva esto ay dios que está en rojo que he hecho tienes que poner ahora el precio tienes que poner ahora el precio a ver tu personaje que tipo de armas imaginas que manejará armas grandes armas pequeñas armas tochas vale aquí tienes por ejemplo el hacha de guerra la tabla de bárbaro la tabla de bárbaro te permite hacha de guerra hacha a dos manos mandoble espada bastarda y maza a dos manos luego también tienes la de caballero que te permite espada larga lanza de caballería maza espada bastarda y escudo medio también importante saber manejar un escudo es una habilidad no quiero escudo la de soldado la de soldado es ballesta espada larga alabarda lanza y escudo medio yo te diría que entre esas tres caballero bárbaro y soldado la que te interesa la que me pega más es caballero para el personaje y para lo que quiera hacerme todo es caballero quiero la espada las armas de caballero son espada larga lanza de caballería maza espada bastarda y escudo medio espada espada dos manos espada larga lo que quieras espada pues venga ahí en la tabla de procesión sí caballero y ahora paga los 25 no 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 ahí al lado ahí estamos ahí estamos vale y ahora ahora es cuando nos podemos divertir un poco más porque hay tablas de estilo hay tablas de estilo que determinan tu personaje que es capaz de como pequeñas especialidades que tiene por ejemplo si es capaz de desenfundar deprisa si se le da bien atacar en área si se le da bien desarmar si tienes ataques adicionales cosas del estilo pero esto cuánto me cuesta un ojo de la cara dependiendo de la tabla por ejemplo desenfundar deprisa son 30 atacar en área bien son 50 el ataque adicional creo que eran 100 100 permite que lo mire rápidamente un segundo es que es un puto ataque adicional joder es otro movimiento que puedes hacer que tengo una pregunta cuando lo mires tengo una pregunta a ver tabla de ataque adicional ah no son 40 son 40 la tabla de son 40 40 40 ya me gusta más que 100 una pregunta el ataque encadenado si implica el uso de los turnos que tengas me los quitaría los turnos o se hace en un turno me refiero en un turno imagínate tienes 3 acciones posibles el ataque cubre solamente una de ellas pero dentro de eso si tu personaje puede lanzar 5 ataques pues lanzas 5 ataques pero es solamente una ranura para atacar ok y sería cada ataque una tirada si lo que pasa es que con cada nueva tirada tienes más penalizadores ok así que te digo la diferencia entre la tabla de ataque encadenado y de ataque adicional la de ataque adicional te permite lanzar otro ataque la de ataque encadenado significa que tus armas es como si tu personaje supiera usarlas como si le pesaran menos porque de tal manera que si atacas con un arma grande tu ataque adicional tiene un penalizador de arma mediana y si atacas con un arma mediana tiene un penalizador de arma pequeña porque normalmente si lanzas un ataque adicional con una espada grande vas a tener un menos 40 si lo haces con una espada normal vas a tener un menos 30 y si atacas con una daga va a ser un menos 20 ok a menos que seas ambidiestra en cuyo caso si tienes una espada en cada mano tu segundo ataque tiene un menos 10 vale porque se entiende que estás atacando primero con una mano y luego con otra o también si atacas con la espada y luego tu escudo nada de escudo cero adelante ataque encadenado ataque encadenado entonces para quitarte los penalizadores si lo único es también ten en cuenta esto tu personaje solo puede lanzar tiene un ataque por cada 100 puntos de ataque por cada 100 puntos de habilidad de ataque tienes un ataque ok es decir si tienes dos espadas y tienes 90 de habilidad de ataque solo puedes lanzar un ataque y entonces me tengo que poner ataque a tope quizá 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 sería buena idea pero a ver a nivel 1 tener 110 de ataque puede ser muy descolocante quizá te diría ponerte de ataque adicional primero y luego ya de ataque encadenado para contrarrestar ¿dónde está el el adicional? el ataque adicional está un poco más abajo vale vale que no lo veía ya está pues me pongo este es que si no me tengo que poner un huevo de daño este este no me cambia en nada realmente lo que voy a hacer es meter una otra hostia más y punto ¿no? sí metes una hostia más dentro de tu propio lo que cuenta el ataque adicional es con la otra mano por ejemplo o sea pegar una con una mano y otra con la otra eso cuenta como ataque adicional si eres ambidiestra sí si eres ambidiestra puedes pegar con una mano y luego con otra vale vale pues lo dejo así son 20 20 ay Dios no estoy quedando 100 puntos ya lo noto míralos que también Felipe acaba de subir un vídeo que se va de Youtube dice ay Dios ¿qué ha pasado? que no sé se tras tantísima mierda parece que ya está harto y ha dicho adiós es que están muy gilipollas los de Youtube ya bueno como siempre que no no me extraña ya se le veía quemado sí sí no sí en Twitch le va muchísimo mejor así que oye adelantísimo pues me parece muy bien sí bueno aquí nada más no nada más tu personaje de momento no creo que quiera ir al Ki así que a partir de ahí habilidad de ataque y te diría habilidad de parada supongo o bueno parada o esquiva lo que tú quieras no llego parada parada depende de la destreza y esquiva depende de la agilidad yo tengo las dos un nueve pues ahí lo que te parezca luego quizás quieras subir ten en cuenta que en cada nivel par subes tu uno de tus atributos así que sí se te ha cortado como un huevo tú ten en cuenta que cada nivel par subes una de tus características así que quizás en el futuro digas pues me voy a subir destreza para que tenga un 10 ahí y se produzca un desajuste o al contrario que te quieras subir agilidad creo que me voy a subir me voy a poner la esquiva porque no tengo nada que o sea la voy a parar con el pecho porque la voy a parar con el pecho pero prefiero intentar esquivar antes que pararla pero sí adelante adelante vale ¿cuántos puntos tengo? vale 360 así que te quedan 285 es que no sé cuánto ponerme para que me quede de ataque también bastante es que no sé ten en cuenta que no puede haber una diferencia de más de 50 entre tu ataque y tu defensa vale ah y también también otra cosa otra cosa ahora que miro tus atributos como eres como eres maestro de armas tienes bonificadores pasivos a tu parada a cada nivel tienes más 5 de parada cada nivel más 5 de parada sí joder entonces me rentabas ponerme parada sí ok pues nada adiós esquiva a ver 40 ¿qué haces? 40 ¿por qué no? es poquísimo ¿cuánto le meto de daño? entonces ¿cuántos puntos me quedan? te quedan un rato tienes que equilibrar ah te vas a poner bueno adelante tú 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 tira tú tira tú tira yo te diré es que no sé qué hacer sin ponerme más porque quiero ser un tanque joder es que no sé qué hacer pero tienes 35 ten en cuenta que un guardia de la ciudad tiene 70 de ataque luego está tu armadura y tal pero pero eso 55 vale sumado sumado a tu armadura pues supongo que estará bien ¿qué me queda? te quedan 205 ¿qué hago con 205 ahora? se me ha quedado el 5 ahí muerto mete mete 35 a llevar armadura y así es redondo ahí está qué número más lindo si acaban 5 no sé qué hacer a ver yo te digo puedes puedes meter los 110 puntos que te quedan si quieres al ataque y que tu personaje sea una bestia pero luego quizá venga alguien y te azurre y como no lleves la armadura encima o haga o te lance una llamarada por ejemplo y tu armadura no te protege tanto contra el fuego o contra la electricidad o contra el frío pues entonces vas a estar jodida entonces que me subo es que no me puedo subir más me puedo poner 80 de o sea 100 aquí y 80 aquí por ejemplo bueno ahí también está bastante igualado te puedes poner más ataque te puedes poner más ataque te pones 90 90-90 no 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 mira abajo mira abajo que todavía tienes puntos que gastar te quedan 100 puntos 110 al ataque no adelante si quieres meterle más al ataque pues tira más al ataque tú quieres ser el tanque no sé 150 venga tira pum 150 cuánto te queda te quedan 30 pues si quieres puedes pues venga 20 no si quieres ponerte ataque 160 y parada 120 yo no te lo voy a impedir si pues ya está vale asegúrate de que está todo bien mira abajo mira abajo ahí bien si vale pues baja 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 más hasta abajo del todo maestro de armas aquí algo no a ver lo primero baja un poquitín más ves lo de múltiplos de vida múltiplos de vida sí pone al lado un 10 sí que por cada 10 puntos de vida que vamos por cada 10 pv que pongas te tienes un se añade tu valor de constitución a tu salud es decir me sube la vida sí te sube la vida te sube un valor de constitución ya tengo 10 no no tienes 10 la en constitución en la general me ha sido la prípica entonces por cada 10 puntos que inviertas tienes 10 más de vida ok a ver esto es complicado lo de trepar no lo lleva muy bien creo que voy a seguir sin llevarlo bien a ver tú piensa tu personaje en qué circunstancias se ha movido y eso la definirá intimidad mete me meto está en menos 35 a poco que le metas 5 puntos ya va a estar en 0 y a partir de ahí va a sumar vale pues le meto 10 vale tienes un 0 porque tienes voluntad 4 y eso te da un menos 5 es verdad mi retraso a ver estoy mirando más atletismo pues supongo que tendré que tener algo de esto para no sé correr con una armadura puesta tiene que joderte la vida sí pero tu personaje tú piensas tampoco es exactamente un atleta es decir está en forma puede moverse pero no es aquí Usain Bolt así que tampoco te pongas 80 yo creo que con 10 20 estás venga 20 por los loles ahí sí la gente me está recordando los bonos estoy gilipollas mejora natural ¿lo ves ahí la columna de la derecha? sí baja un momento vale arriba arriba en la columna de AB hay 5 habilidades donde pones donde tienes que poner un 1 en esas 5 habilidades tienes un más 10 ok a ver antes de nada que están preguntando lo que estamos haciendo es la ficha de ánima de Chío para una partida la campaña del meme verso porque no sé dónde ponérmelo a ver yo te diría por ejemplo en advertir si es un si es un guerrero entonces está atento así que advertir es una también en montar seguramente sepa montar a caballo si quieres que sea una chica que sabe moverse bueno también habilidades intelectuales tu personaje si sabe moverse por el campo de batalla quizá sepa sobre medicina quizá conoce la historia de su propio país puede que sepa moverse por el terreno y entonces le pones rastrear rastrear también es orientarse frialdad frialdad está atada a la voluntad así que no te diría que te lo pongas pero proezas de fuerza quizá te lo podrías poner resistencia al dolor resistencia al dolor también está atado a la voluntad pero bueno sí sí es físico así que lo puedes poner ahí como que a pesar de tu voluntad de mierda pues tu personaje aguanta más o menos el dolor a ver creo que voy a poner esta en medicina y te queda una aquí vale perfecto vale y ahora me voy a poner los puntos y ahora te quedan otra otra en la columna de bonificadores donde pone bon ponte un 1 en una habilidad física y un 1 en una habilidad intelectual y se te sumará el bonificador de tu característica es decir si tienes un si por ejemplo te pones un 1 en atletismo se te sumará un más 10 vale en advertir me la quiero poner me la quiero poner advertir ¿no? sí esa es una y esa es social o física advertir advertir yo creo que cuenta como intelectual así que te falta una física en atletismo supongo pues venga y ahora y ahora me pongo es que joder este 1 no va aquí en montar ay este 1 no va aquí ahí dale ahí dale vale ahora bajo un segundín a comprobar perfecto perfectísimo vale pues ahora solamente falta repartir los puntos tengo vale 40 en advertir me la voy a poner también porque tengo 0 aquí 35 vale en medicina gasta de 15 en 15 de 15 en 15 vale entonces quito esos 10 no 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 digo como te cuestan 3 ah vale esto claro claro si te cuestan 3 gasta de 15 en 15 vale pues aquí me pongo 30 en medicina vale saltar creo que me voy a poner algo en saltar porque lo mismo tengo que saltar y me me como una mierda ¿en qué circunstancias ha saltado tu personaje? en la partida anterior muchas ya ya pero eso era eso era un arrogue te estás haciendo ahora una caballera pero si tengo que saltar es que me como el suelo da yo pero te estás haciendo una caballera es una caballera que ha vivido otra vida yo no salto a mí que me otro pasado vale rastrear rastrear sirve tanto como para rastrear como para orientarse vale me voy a subir intimidar quiero dar puto miedo joder un 15 no da miedo es que tienes voluntad menos tienes voluntad menos 5 intimidar está ligado a tu voluntad pero a ver tu personaje es inquietante así que te lo pondré más fácil con las tiradas de intimidar aunque de todos modos un 15 quizás sea un poco bajo pero bueno ahora vamos viendo 460 me quedan todavía no 460 has gastado ah vale ese es el que me queda si te falta 140 vale 140 a ver donde más me lo pongo acrobacias no me pega montar si lo tengo con eso cuando tengo menos 20 20 quizás ponerte más en hombre en intimidar lo tienes jodido pero te podrías no 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 en esas tu personaje tiene poca voluntad así que te diría que no pero te diría en intimidar más en persuasión yo creo que no le encaja a tu personaje tu personaje sigue órdenes vale en en ¿qué me has dicho? intimidar súbele un poco intimidar creo ponle 40 25 bueno venga más cosillas frialdad 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 te lo puedes subir porque te cuesta uno te lo puedes subir bastante frialdad procesada de fuerza y resistencia al dolor te lo puedes subir bastante vale ¿cuántos puntos me quedan? porque no se actualiza a ver mira abajo ¿qué te lo pone ahí? 500 puntos ahí ah no 140 es el total de vida que tienes porque estoy gilipollas me quedan 100 100 puntos 100 puntos te quedan 100 puntos te quedan vale me voy a poner aquí se me ha dicho que era 1-1 eh si cuando las cosas te valen 1 gasta de 5 en 5 ¿de 5 en 5? sí mejor de 5 en 5 me quedan 60 70 pero también ten en cuenta esto proeza de fuerza tu personaje tiene fuerza 10 proeza de fuerza no vas a poder aprovecharla hasta dentro de un tiempo cuando obtengas inhumanidad y eso va a tardar porque proeza de fuerza te va a servir para para subir tu fuerza por encima de 10 de momento 20 ya tengo 50 sí lo puedo bajar más incluso ponte 10 si quieres invierte 10 puntos ya está 40 joder es un huevo y más que más que frialdad quizá resistir el dolor te podría servir yo creo que le encajaría a tu personaje y bueno sí supongo que un poco de frialdad también me da para los 3 sí vale 70 me quedan todavía vale así me quedan 50 puntos aún 50 punticos pues quizá te podrías poner ponte 45 de medicina para subírtelo un poco porque en medicina tienes que sacar buenos resultados si quieres empezar a curar a la gente 45 ¿qué? sí 45 eh medicina te va a costar eh sí no sé bueno también también te puedes cambiar hay una ventaja que la puedes cambiar y sustituir una de las que te has puesto que es eh proeza en un campo y eso significa que te reduce el coste de ese campo eh en uno así que medicina en vez de costarte 3 te costaría 2 no estaría así ¿cómo te haces? yo es que tampoco no sé me quedan 35 ahora te quedan 35 pues pues ¿qué te parece? 5 más en resistir dolor no historia bueno sí sí si quieres si quieres pero historia te va a costar avanzar pero adelante yo no te lo voy a impedir como ves las habilidades intelectuales le cuestan a tu personaje pero oye si quieres tirar por ahí si tu personaje por algún motivo sabe eh es que me va a costar un huevo ahí y se me va a quedar negativo con 35 que le meta ¿no? o sea no voy a conseguir realmente nada no no vas a conseguir demasiado creo que me voy a meter aquí en fialdad y resistir el dolor ¿no? mejor yo te diría que te metieras 5 en resistir dolor para tener ahí 25 y ponte ya que estamos ponte más en advertir y en rastrear 20 aquí me queda otro 20 pues ponte 40 en rastrear o 30 y 30 en advertir y rastrear y yo creo que ya estamos pues 30 y 30 en buscar no me he puesto nada ya eso es cierto tu personaje no sabe no sé si estáis en una habitación no pueden contar contigo para encontrar nada vale me pongo 20 20 y 20 si quieres adelante mejor creo yo eh a ver ¿está todo con esto? sí perfectísimo pues vamos a combate lo primero en armadura ponte ahí peto vale esas son tus resistencias cuando cuando estemos luchando y te golpeen a tu personaje me tienes que recordar esas resistencias porque te pueden salvar la vida que por ejemplo tengas 4 en filo significa que si alguien te ataca con una espada tienes más 40 en tu defensa ok son o sea 40, 50, 4, 10 sí se le pone encerrado detrás vale sí maravilloso vale en arma ahora tú querías una espada a dos manos bueno no si voy a hacerme la ambidiestra al final pues una espada en cada mano y ya y ya está vale para pegar lo del el combo de pegar con una mano y luego con la otra con el segundo golpe ¿una espada en cada mano o una espada y escudo? no escudo sin mierda escudo no hace daño espada pues mira sería gracioso quizás sería gracioso que tu personaje bueno puedes ir con dos con una espada vamos con dos espadas largas o que creo que podría estar interesante no sé si la lanza de caballería exige estar a dos manos pero se me ocurre que quizá tu personaje podría ser a los soul calibur y llevará una espada y una lanza a ver como lo procesa lanza de caballería vale a ver dame un segundín ¿qué hace la lanza de caballería? a ver que tengo que mirar esto que ahora de pronto por aquí hay un montón de descripciones de armas y hay algunas que dicen cómo funcionan lanza de caballería vale hostias es que mete buenas hostias la lanza de caballería tu personaje puede ser un peligro con eso pero es un peligro ya sí es un peligro ya tengo bien de fuerza es un es un peligro ya eso es cierto quizá por el bien de ir progresando y que tu personaje no empiece ya siendo super OP porque la lanza de caballería es que tu personaje puede ser muy chulo si hace eso pero quizá sería algo que podrías hacer más adelante podrías ir con lanza y escudo y además de eso tener digo con espada y escudo y además de eso tener una lanza de caballería pero sabría usar la lanza también sí sabes usar la lanza también y con el escudo hago daño puedes golpear con el escudo sí pero si golpeas con el escudo no tiene sus propiedades defensivas ok ay ahora no sé si quiero escudo joder es que te daría te daría la lanza con la con la espada pero es que la lanza su daño base es 80 entonces claro puedes ir por ahí aniquilando con esa cosa como si me ocurra dártela estoy viendo que vas a reventar a todo el que te ponga por delante que no se van a atrever a toserte voy a ser el tanque y el asesino sí sí prácticamente pues no sé va me quedo con la opción de pues que yo quería dos espadas ahí en plan ahí con las dos manos a ver es que si la tabla la tabla de caballero mira no si quieres si quieres creo que te puedo dar te puedes cambiar a la tabla de soldado e ir con la espada larga y una lanza creo que con eso creo que con eso podemos encontrar un bonito punto intermedio déjame un segundo que mire a ver que encuentre aquí lanza perfectísimo perfectísimo pues sí cambiate la tabla de combate en vez de tabla de caballero tabla de soldado y ponte espada larga y lanza ¿dónde está la tabla de combate? PEDES ¿me va a cambiar mucho todo? no, no, no no te cambia nada abajo, abajo 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 la tabla arriba arriba, arriba, arriba arriba que vas con ni leí ahí vale, aquí no, simplemente tienes que cambiar la tabla de profesión en vez de caballero pon soldado ah, vale esta de aquí ok soldado y ya está y ahora ve a combate vale y en arma ponte espada larga pero lo escribo no, no, no en arma espada larga aquí y en arma adicional lanza 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 o lanza de caballería lanza, lanza, lanza 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 normal y corriente la lanza ves que pone lanzable pues eso puedes arrojarla vale lo que hace es la lanza lanza así sí bien y también ves donde pone a dos manos ajá ponte ahí lanza la cosa es voy a ir con unas lanzas en una mano y una espada en la otra sí ay dios que 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 me acabas de reventar la cabeza ¿dónde me has dicho que lo pongas? en a dos manos a dos manos aquí lanza sí si quieres usar la lanza alguna vez a dos manos esos son los atributos que me que me tienes que dar vale lo que no entiendo es por qué con la lanza te pone que tienes ataque 15 aquí hay algo que no tiene sentido es una poca mierda ataque 15 sí tabla de profesión soldado en efecto y es muy raro es muy extraño tabla de soldado lanza sí deberías poder llevar una lanza pero te está quitando no sé por qué te está quitando tampoco ya bueno ignoraremos eso ignoraremos eso y ahora entonces ¿qué ataque tengo con la lanza? con la lanza tienes ataque en vez de 95 tendrás ataque 85 y ahora ¿ves dónde pone tabla de daños? habla de daños aquí sí en el lado sí pues escribe 65 al lado 55 y al lado 70 esos son esos son los daños para respectivamente la espada larga la lanza a una mano y la lanza a dos manos ok esto se ha quedado sin modificar sí sí la calidad y bueno lo del ataque y la defensa eso no sé por qué es pero lo pasamos por alto será nuestro secretito vale pues yo diría que ya está yo creo que ya está todo sí también ¿tienes un nombre para tu personaje? todavía no tengo que pensarlo vale tiene que ser un nombre muy bruto vale robustiana robustiana no sé no sé también eh se puede tu personaje le tienes que dar un país pero por si acaso Felipe y Links sus personajes ya tienen país ambos son de Argos que es un poco la España del Renacimiento un poco es una mezcla de entre la España de los Reyes Católicos y la España donde te podrías encontrar a la triste ok y entonces si quieres puedes meter a tu personaje también ahí si no puede venir de otra parte es muy de Lore de que sea de allí pues adelante te pasaré información sobre sobre el país y así ya ya sabes cómo es por supuesto siendo siendo de ese país deberá tener un nombre que sea bien españolito yo creo yo creo que robustiana le viene al pelo robustiana pero bueno yo te diría si piénsalo piénsalo y también ve pensando su historia para que vea bien cómo encajarlo y todo eso pero vamos lo que viene siendo la ficha está hecha y a partir de ahí es hablar sobre cómo vas a querer llevar a tu personaje cuál es su pasado qué es lo que busca etcétera etcétera y a partir de ahí y haré el dibujo sí también también el de me falta un dibujo por hacer el de Lynx sí exacto sí Lynx cuando cuando tenga su personaje le digo que te lo describa y así ya tenemos tenemos a la panda la panda al completo maravilloso vale pues ya está ya está hecho voy a guardarlo bastante bien muy chévere a ver ya está guardada perfectísimo pues muy bien al aparcado una cosa menos un problema menos para esta vida sí y lo de este el daño este de la danza no lo entiendo es verdad en qué sentido no entiendes el daño de la lanza el por qué no se modifica a la par que el resto se ha modificado el por qué sale 15 no lo sé no lo sé yo creo que el juego no reconoce la táctica extrema que yo quiero ofrecerte de de luchar con espada larga y lanza pero pero lo podemos ignorar lo podemos ignorar creo que espera creo que esperan que luches con con espada y escudo o algo así y por eso sale ahí esto raro sí sí pues vale pues ya está pues genial que también si estáis preguntando ahora voy a jugar a lisa no os preocupéis pues perfectísimo que nada eso tú dime cuando tengas tu personaje más o menos la historia y tal porque ya tengo cosillas pensadas y y nada ya la partida estoy hoy he mirado el overlay de la campaña de cómo va a ser un poco el aspecto de de todo esto si lo tengo de hecho por aquí en el drive que casi lo puedo enseñar si lo veo yo es lo mejor así me hago una idea sí a ver espérate un momento que me tengo que meter en mi correo pero lo he visto y en cuanto lo he visto ha sido una de fuck esto esto lo pedí cuando pensé que íbamos a ser solo cuatro y ahora vamos a ser cinco así que en cuanto lo he mirado ha sido una de mierda oye puedes volver a hacer esto pero para cinco personas y y ahora pues espero que responda pronto la artista y pueda rehacerlo y en cuanto esté eso espero que para entonces ya esté el personaje y demás y ya seremos todos felices a ver descargar venga está preguntando que cinco pues Link Ale Felipe Dayo y yo somos cinco aquí en Condila con Chinchina que yo sepa cerrar sesión muy bien ok cancelar vale pues si lo puedes ver es este el overlay que me ofrecieron oh está chulo está bastante bien sí claro pero ahora ya ahora ahora hay que hay que hacer el ajuste y para la próxima vez acordarme de cómo se cuenta de cómo van las sumas y las restas y y todas esas mierdas pero bueno la base la tenemos la base la tenemos maravilloso si te hace falta algo da yo lo que sea igualmente tú tú no te preocupes tú no te preocupes tú eres jugadora céntrate en céntrate en tu personaje y sus dramas y sus mierdas y el dibujar los personajes en efecto en efecto pues sale no te voy a retener más me voy que me me llama Necreen voy a verle venga ala que vaya bien igualmente ala pues esto ya lo tenemos hecho cuitear y ahora y ahora y ahora es cuando ya no jugarás a Lisa que a ver Joan Johannes Johannes hijo mío maizón si hubieras escuchado hace diez segundos me habrías oído decir que que vamos a jugar a Lisa ahora ves me estoy metiendo en Steam y ahora voy a ir ¿dónde? ¿dónde voy a ir? ¿dónde está? no está estoy en la S a ver lo primero amigos desconectado también ya tengo ya tengo el título para la próxima Lisa hija mía maizón aquí estamos aquí estamos muy bien vale pues esto es lo que vamos a hacer voy a cortar un segundín el directo y cambio cambio todas las mierdas estas necesarias y en un minuto he vuelto para para jugar a Lisa y y darle a toda esta mierda así que nada enseguidita enseguidita nos vemos y vuelve esto